Gracias, señor presidente del Partido Liberal, dirigentes. Para mí es este día que recordamos aquel trágico 31M. Es un día que por un lado me llena de mucho dolor, pero también de mucho optimismo en el futuro, porque si bien tenemos una seria deriva democrática, vamos claramente hacia un modelo autoritario. También testimonios como el de Rodrigo Quintana y tantos jóvenes que esa noche salieron a defender la Constitución, a mí me llenan de convicción de que vamos a saber enfrentar este intento de regresión autoritaria y la mayoría de los paraguayos y paraguayas que queremos vivir en democracia vamos a lograr imponernos. Tenemos que recordar siempre lo que pasó esa noche. Esa noche un grupo de policías de diferentes áreas de la Policía Nacional ametrallaron la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, patearon la puerta, ingresaron disparando, mataron a Rodrigo Quintana, recorrieron todas las dependencias del partido. Cuando se dieron cuenta de que habían matado a Rodrigo Quintana, huyeron, ni siquiera se quedaron a atenderlo, a tratar de trasladarlo a un centro de asistencia. Huyeron cuando se dieron cuenta de que Rodrigo Quintana estaba agonizando. Huyeron pensando que no estaban las filmaciones, pero felizmente estaban esas filmaciones y se pudo reconstruir lo que había sucedido. Porque finalmente a la mañana recordemos y recordemos siempre el Ministerio del Interior le culpaba a los que estaban en el edificio, le culpaban a los compañeros de Rodrigo Quintana de lo que había sucedido. En fin, este es el hecho mejor documentado de terrorismo de Estado en la historia reciente, inclusive contando la dictadura. Inclusive contando la dictadura. Muy fuertes las declaraciones del senador Filizola. Este es un hecho de terrorismo de Estado mejor documentado más que inclusive hechos ocurridos durante la dictadura, dice el senador Rafael Filizola. Y veíamos, pongamos las imágenes de aquel día, por favor. Pablo, vos estabas diciendo recién que... Ahí viene la disparada. El que está, si pueden detener la imagen, el que está corriendo con el pantalón verde, digamos, clarito, camisa azul, mangas cortas, Hugo Fleita, actual presidente. Para él iba dirigido aparentemente el proyectil y se le cruzan frente camisa negra Rodrigo Quintana. Se salvó de milagro Hugo Fleita, pero lamentablemente también falleció Rodrigo Quintana. Y ahí está Gustavo Florentín, creo que este es el suboficial que ni se anima siquiera a ver la situación del joven. Hay una imagen que viene y le pisa luego para ver si está vivo o no. Claro, le pisa. Ahí estamos viendo el vuelta. Se mandaron mudar después de dejar un cadáver ahí. Iván, nos decías que el policía está con libertad ya ahora. Sí, por compurgamiento de pena mínima. Hay que recordar que... No hay nadie preso, Iván. No, hay que recordar que la audiencia preliminar aún no se hizo en este caso. Es un caso que quedó completamente estancado. Señoras y señores, murió para que un viaducto tenga su nombre, pero nunca se olviden de que su muerte probablemente en ese momento salvó a la República del Paraguay lastimosamente.